No nos quieren dar el soca, me imagínense. ¡Obrador! 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 Despedimos. Participación, contestado que no, mañana vamos a resolver esto. Pero vamos a cerrar campaña. Eso sí, miércoles 27. Como esta hora, buena hora, las seis de la tarde. Porque vamos a empezar ya los festeos por adelantado. ¡Halubro! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.